Algo un día para mí, yo me quiero A gozar, ay, a gozar Algo un día para mí, yo me quiero A gozar, ay, a gozar Algo un día para mí, yo me quiero A gozar, ay, a gozar Algo un día para mí, yo me quiero A gozar, ay, a gozar Algo un día para mí, yo me quiero A gozar, ay, a gozar Algo un día para mí, yo me quiero A gozar el cielo A gozar A gozar A gozar A gozar A gozar A gozar